Porque en Viña del Mar, oye, qué orgullo, un grupo de panameños participaron y dejaron el nombre Panamá en alto con nuestra cultura. Son los chicos de Afrodisíaco. Vamos a ver cómo les fue a ellos en Viña del Mar. Cosas positivas en su Vuelta al Wishy. Ahí vemos en pantalla, señores, la participación de los panameños del grupo Afrodisíaco. No, esta es Argentina, Frank. Que fue en Argentina. No, este es el grupo de Argentina. Este es el pedacito de la presentación del grupo de Argentina, quienes estaban también participando en el momento con la categoría Folclor. A ellos le dieron cuatro de puntación en su participación. Ahora estamos viendo a Colombia, que también se presentó el mismo día que le tocó a Panamá. Y, bueno, al parecer le fue muy bien también. Sin embargo, le dieron una puntación de cinco, Frank. Está rico, está rico, sonó bien. El promedio para Colombia fue de 5.1. Luego ya aquí llegó Panamá, el grupo Afrodisíaco. Empezaron a cantar nuestras tradiciones y cultura. Es un mix, este grupo Afrodisíaco se creó para rescatar nuestra música. Lo integra el profesor Herber Ureño, también está Tatiana Ríos. La señora que está cantando, no recuerden, no me gusta Tatiana Ríos, que participó en Viva la Música. También, sí, 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 sí. Ay, pero qué rico, mira, mira. Ay, oye. Pero viene la parte más rica de todo esto, señores. Dije, cuando le dieron la puntuación a Panamá, hasta que se me ponen los pelos de punta. Ok, veamos ya aquí. 5.7. 6.7 fue más alto. Ahí, por máxima de máxima. Señores, Panamá obtuvo el puntaje más alto en esta categoría, que era tradición y cultura en el concurso, premiaciones de Viña del Mar. Falta el sábado, que la oportunidad continúa, a ver si Panamá casi ya clasificó, a ver si ganan o lo ganan en esta gran categoría. Y felicidades a los chicos Afrodisíaco que aún se encuentran en Chile, en la gran Viña del Mar.